no me miran rojo los labios mexicana tiene que estar acostumbrada al chile qué onda perdido la última oportunidad el sato en Godín Rudy Figueroa la hermana de Iris Peñate dice que la gran presión ayuda a mandados 50 dólares gracias gracias Iris a todos los chicos a todos los chicos a todos los chicos 50 minutos le va a mandarnos a China dice Luis Brillo el diablo sólo sólo es bulla hace él lo hubiera querido ver cuando probaban el mandón de antes pero quiere probar la cuchara completa la nueva versión no es la cuchara completa de ese hay que guardar para la comida me recuerdo que después de eso se ve como ha pagado se ve perdido perdido por ser yo no veo nadie activo no esté triste y ha hecho sonríe y sea feliz que seguramente tiene muchas metas por conquistar enfoques en eso vamos a activarse sonríe me suena como cuando la vez se daba más perdida de amor hola saludos y quiero probar los otros Yo cuarde, dale papa solito Me da la tortilla Entonces si la dicha se ha rebuscado y se ha bajado Pero la que sí creo que me ha ganado $50 Toda la vez es la pati Ella se ha bajado, yo no la vi No, quien se ve la marca de San Pablo Unos días pupusa, el día de hoy El cartón, unos días pupusa No se deja El naranjo para el chile me chocó Mentira, no, yo no lo vi Yo no lo vi Yo no lo vi Yo no lo vi El día de hoy Un gran drama El día de hoy No, yo no lo vi No, yo no lo vi Pero no lo vi Yo no lo vi Yo no lo vi Yo no lo vi Yo solo estaba aquí Se te abría de abajo Me ha ido picante la garganta No te voy a dormir En mi segunda, hay que buscarla en el listo, entonces Rosana Roda, 50 dólares. Gracias Rosana, muchas gracias. Saludos para Nayela, que se enjuague con una cuchara, que no lo hizo bien, pero que no se lo trague, dice José García. En mi segunda, lo bueno es para tragar a chiches, retos. Vaya chicos, una cuchavita ahí con el radio, por favor. De simple chile. Hola, ¿cuántas más? De simple X. De simple X. No, 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 es este mismo. ¿Qué es el mismo? 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 ¡Ah, no, 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 es este mismo. Ven aquí lo está poniendo de reto con José García. Mirad, su cachal. ¿Quién le huyó? ¿Este mono loco tiene masaje de monte? Vaya, no, 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 este tiene masaje de monte, vos, que otra cosa. Ya, Matías. No, esto guardan allí para el... En la cama, en la cama se le descanado y le desganado, le desganada, la Toyota, ¿verdad? Entonces no lo creas. Ay, me está... No, 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 no. Oye, mi hijo. ¿Qué es el mismo? No, no, no. ¿Cómo se va a... Angie, lo harías vos por la trayela, ¿no? No es para vos, pero a ella. Ay, Eli, no haría bien esto en el 4K. ¿Pero no está un poco de camarada de la cucharada? No, así como la que no es, la mía. Que le echen un poquito. No, 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 eso no. Así como la mía, como la bien preparada, la primera para mí. Así, ahí, ahí, ahí. Si no la vas a tragar, ella está aquí y todo. Mucho. Cambiar, hay que activar, fíjate. Esto no es activar, esto también tiene una bolida. Te va a activar, te va a activar. Te aseguro que vas a estar bien inquieta ahí, por lo menos. Por lo menos. Puro Chile. No, 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 no ¿Se te va a activar? Sí, sí, sí. Sí. No, no, no. Yo creo que se va a activar agua. Fíjate más raro. es que no me quedan para los labios obviamente en Chile siempre en Chile uno los labios que no quieran para malas labios yo labio como, yo que los labios no me quedan no hombre, solo que tengo aquí y pudo y hambre y luego están ahí están vaya eso vaya te vas a activar te aseguro que no vas a estar ya comenzó ya hizo ya hizo más de lo que ha hecho en todo el en vivo ok, ahí está wow, cuanta ofensa en mi corazón vuela José ya dejaron su trabajo dice Emerson acento, hola camarón yo quiero ayudar con 200 ok, ahí está haciendo Paypal para la tercera vuelta ya vuela anda super activa la Nayeli no, no se para otra vez a ver quien le pone un reto de lo mismo a la Angie a ver quien se lo pone papalero vamos allí chongenga vuela José García que te jodaste dijo vuela vuela se activaste Nayeli vuela vuela se activó no, eso le voy a poner a usted y me la voy a quitar con usted por primera vez en la vida saludo plaga a ver si salga tico chistín y lo dice Stanley Martínez salud 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 Roger Altamirano dice mona te amo saludos y donde esta Cristina saludos 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 una cucharada para camarón por favor acabo de descubrir algo que me puse en el espejo del baile y saque la legua así y los músculos de la lengua le hacen bien raro por el chile de verdad vamos a ver vamos a ver todo anda si es cierto vaya vaya tranquila es cierto mira la lengua mueve usted vos la estas moviendo diablo quitate vos hola es cierto esto es cierto no mas que sigue toda mi boca ay que vamos a ver si alguien dice que es cierto que si alguien esta sudando de activa que esta vela vela como combinar una mirada con un sueter como combinar tu mirada con un sueter como combinar tu mirada con un sueter tal vez así y fueran agarrado coraje que hubiéramos tomado chile para el combate para activar no 50 dólares por no 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 o no esa la entrega a la familia por el sacrificio de julio peñate no pero esta esta que dolen mas chonguenga 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 se está durmiendo para que no te durmas si la puedes entrar también a una canasta a mi también mejor la presión a la canasta no es cual es vos no es cuento ya es peña si es peña peñita peñita chiquita consentida después tendrás tu recompensa Nayelita ay así no 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 yo me lo compro a ver quién quiere donar una al nombre de la Angie gracias chiquita correcto allí quien dice yo el nombre de Angie yo me sepido los clientes con ese hombre me lo sepido yo la Angie está dispuesta también dice que es lo que hace para transferencia ahorita aquí ahora le juega es un padre sí o qué no aquí lo estaba notando yo ya había no sí 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 no sí 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 la chiquen se está durmiendo no lo va a hacer por una familia y sigue con el show de la presión yo hago una canasta porque Diana se come el chile chupo el vidrio chupo el vidrio pero que lo mande decirle como llamar a mí a mí a mí no 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 roberto roberto lópez de salud y Ahí en YouTube Este es un link de Pair y Pair, ahí Ahí puede también Ayudar y todo eso Dice Ana, aquí ven Así como cuando hacen batalla Recuerdan que por una Activa Por eso activaste con una camasta ¡Vamos! ¡Eso es eso! ¡Eso! Dice Víctor Víjico ¿Cómo le puedo mandar dinero? ¿200 a Angie? ¿200 te quieren mandar? ¿Y a uno que le está diciendo? Dice yo no puedo decir ¿No? Eso lo dicen ahorita ¡Vamos! ¡Vamos! Esa es Rosa Argentina a las arcas no le han dado la bienvenida con el chile McDoor ¡Ay! ¡Hay mucho que sea el chile McDoor! ¡Hola, Mario! ¡Séganme aquí! ¡Hola, Flores! ¡Hola, Flores! Escuchen, hombre Yo perdí 200 dólares el día dólares el día de combate por ustedes, perdedores ¡Para ronda, paronda, pibos! ¡Dos, Dios me va a estar 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 la puerta de lamba ¡Es eso, Robabo! ¡Es eso muy va a ser ¡Dos, Dios me va a estar le 58! ¡Y eso es verdad que yo lo que tienen una diferencia supuestamente por todo vamos a hacer grande entonces dice José García dígale que no es personal solo que hace falta que pase activa solo en Tik Tok ¡No! ¡Suéltate! ¡яла, José García! ¡No teola balorno a José García menos que ganaste y decirle ¡VOIO SIL! No tiene valor No tiene valor No tiene valor No tiene valor Yo no lo hago Yo no lo hago Yo si hago El que era por todos Y dos de reto Hay más opciones Si hay más opciones pero si la gente te quiere a vos Si Yo puedo Ayeli pidiendo a ti La lejana pidiendo a vos Cre que es con ella Es con ella Es con ella Y lo pelan a uno Melisa Jiménez mandó 99 estrelladas el segundo para la canasta por el reto que hizo mayelis los quiero desde punta cana vacaciones más a 50 dólares gracias porque porque participan gracias yo por la cara de comer hasta huevo aunque no me guste ya no ¿Tienes y toque? ¿No los toman? La ley dice que por dos huevos una canasta, dice. Así me dijo, mire. Bueno, dice José García. Si la Nayeli lo hace, lo mando para otra canasta. ¡Uela! Una canasta más de par que la Nayeli. ¡Eso! Siempre domingo es chaparrita. Si pueden, pues. ¿Estás preparada? Nosotros aquí vamos a estar. No, es que aquí dice, si lo hace, que yo le mando para otra canasta. Otra y cubrimiento. Si, pues no pica tanto. Que bueno, mis señores. Cuida eso mucho y... Ya no nos daría otra, Nayeli. Nayeli. ¿Es tu mano? No, es la misma enchilada esta. La misma, si uno ya no se siente porque ella tiene queimar seguramente. No. Nosotros seguimos, ya no sale. Nos sale tres minutos más de enchilada. No, no, no. No, no. Nayeli, si por enchilarte la boca vos mandan 10 canastas, 10 familias necesitadas. Prefiero que me atas nunca se voy a enterrar. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Por 10 canastas hasta una ceboa. ¡Es una familia! ¡Saludate a mi hermana! ¡Suscríbete al canal!